Madres ignoradas La obra de la escritora Pina Paz que la conmoverá hasta las lágrimas Madres ignoradas Necesito que prepare la ropa del niño y la mía En cuanto él regrese del kinder nos iremos a Cuernavaca Si alguien viniera a buscarnos le dice usted simplemente que hemos salido fuera y que no sabe cuándo regresaremos La sirvienta se retiró a cumplir las órdenes de Josefina y esta volvió a la alcoba donde aún dormía tranquilamente el pequeño Rogelio Tímidamente se acercó hasta la cama y con gran suavidad le acarició la cabeza Duerme pequeñín Aún es muy temprano Todavía no es hora de que te levantes Tú eres mi vida Te quiero como si yo te hubiera concebido Y tal vez más porque te he cuidado y te he educado Por eso no voy a permitir que te lleven de mi lado No voy a permitirlo Cuando Margo venga ya no nos encontrará Y ojalá vaya entendiendo que no estoy dispuesta a devolverle a su hijo Él me pertenece Era imposible que Margo pensara que Josefina no deseaba siquiera que viera a su hijo Ella confiaba plenamente y con gran ilusión se preparaba para abandonar la prisión Su fiel compañera Rosa la acompañaba en esos últimos momentos Se encontraban en el comedor Después del desayuno se marcharía Ya están todas Vamos a formarnos Rosa Quiero ser de las primeras Bueno, pues vamos Estás tan contenta que ni siquiera te vas a acordar que dejas aquí a tu cuata muy sola Y la mera verdad muy triste Otra vez la ansiedad le impidió a Margo probar bocado Estaba tan emocionada que no hacía más que consultar el reloj mientras Rosa visiblemente triste la observaba Y al salir del comedor ¿Qué horas son, Margo? Me faltan 20 minutos para que pueda yo salir Pues vamos a la celda para que recojas tus fotografías y supongo que ya te podrás quitar este odioso uniforme Sí, Rosa Vamos Ya en la celda Margo se quitó el uniforme y se puso un sobrio vestido negro Rosa se sentía muy triste Sin poder evitarlo comenzó a llorar Sí, estás muy contenta porque te vas pero pero yo me quedo Rosa estás llorando estás llorando porque me voy No es cierto yo nunca chillo además porque iba a llorar porque te vas toca sería porque yo me quedo pero no no estoy chillando yo así soy y se acabó pues que caray Margo se sintió hondamente conmovida lentamente se acercó a su compañera y la abrazó Gracias, Rosa nunca olvidaré lo buena que ha sido conmigo siempre te recordaré con cariño y vendré a verte cuando tú salgas te buscaré No, Margo aquí nos despedimos para siempre aquí fuimos grandes cuatas o amigas como tú dices pero allá afuera no es igual yo no soy de tu clase por eso más vale que aquí la cortemos yo nada más quiero que seas feliz como lo mereces si algún día te acuerdas de Rosa pues pues que sea un buen recuerdo Margo sintió un nudo en la garganta la actitud de su compañera la conmovía hasta las lágrimas y por un momento no pudo decir nada luego lentamente recogió el pequeño abeliz donde había guardado sus pocos objetos personales Rosa ¿me acompañas hasta la dirección? si Margo vamos de todas partes de todos los rincones de esta prisión me llevo recuerdos mira ya está levantando el muro nuevamente todo quedará igual tal vez solamente en mí que era el recuerdo de que en ese lugar murió mi madre por salvarme la vida me voy Rosa que Dios te bendiga que seas muy feliz con tu muchachito con el dorso de la mano Rosa se limpió una lágrima que asomó a sus ojos en el momento en que Margo se perdía de vista luego lentamente se volvió y después de unos minutos Margo salía de la prisión y entonces su emoción se transformó en miedo no sabía ni qué hacer ni hacia dónde dirigirse las piernas le temblaban las manos le sudaban se encontraba en un mundo extraño que ya había olvidado y rápidamente casi como si alguien la persiguiera comenzó a caminar esto está casi desierto ojalá encontrar un taxi si no, ¿qué hago? me siento tan nerviosa es como si de pronto fuera a aparecer un periodista y se atreviera a retratarme debo apresurar el paso oh, al fin un taxi por favor por favor señor lléveme a lejos de aquí al centro sí señor margo no dejaba de ver por la ventanilla para ella todo era nuevo y diferente no dejaba de sentirse nerviosa el chofer no cesaba de observarla y cuando le preguntó a qué parte del centro quería ir no supo qué contestarle de pronto no se acordó ni del nombre de las calles creo que será mejor que me baje este hombre no cesa de verme con curiosidad acaso recuerde mi rostro y sabrá que soy Margarita del Ferrer la que hace años asesinó al conocido hombre de negocios Manuel Gonseca rosa el hijo que no debía temer que ya todo estaba olvidado pero hay veces que la gente recuerda perfectamente todo lo relacionado con un crimen oh sí es preferible que me baje aquí me quedo gracias señor gracias aprovechando que la luz del semáforo marcaba el alto Margo bajó ágilmente del coche y comenzó a caminar por la céntrica avenida oh no no me equivoco toda la gente que se cruza conmigo voltea a verme con insistencia por qué no es posible no es posible que después de seis años sigan recordando que yo que yo oh no 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 es posible pero entonces por qué se me quedan viendo no hay otra razón es que no voy a poder ir a ningún lado sin que la gente me señale no pueden saber que acabo de salir de un presidio no puedo más me detendré un momento aquí junto a este parador agitada y temblorosa Margo se detuvo por un momento cerró los ojos sentía como si estuviera viviendo una pesadilla creía que en cualquier momento alguien se acercaría a ella para preguntarle sobre el crimen por el que la habían condenado tímidamente abrió de nuevo los ojos y distraídamente empezó a observar los vestidos que exhibían en aquel escaparate estoy ridícula eso es lo que tengo estoy demasiado ridícula sin importarle que la vieran reír Margo entró a la tienda había descubierto la causa por la que todos volteaban a verla el vestido que portaba estaba ya pasado de moda los zapatos también como ella lo había dicho se veía ridícula no lo debo perder un minuto voy a comprarme un vestido de moda unos zapatos y un abrigo y si me queda tiempo entraré al salón de belleza para que me maquillen y me peinen debo estar hermosa quiero que mi hijo me vea hermosa y también le compraré a él un regalo Jorge me ha dicho que le encantan los aviones escogeré el más bonito señorita quiere atenderme por favor quiero un juguete ese avión de guerra que está exhibiendo es para mi hijo y luego quiero un vestido y unos zapatos para mí la empleada se apresuró a atender a Margo y minutos después en el vestidor se ponía un vestido color azul que hacía juego con la bolsa y los zapatos que también se había comprado por un momento se contempló al espejo y sonrió satisfecha sí seguía siendo muy hermosa a pesar de todos sus sufrimientos no había cambiado mucho y hasta le pareció que volvía a ser la bella Margarita del Ferrer entraré al salón de belleza para que me arregle rápidamente a las once y media sale mi hijo del kinder pero debo llegar a casa después de las doce sí creo que aún me queda tiempo además es preciso que él me vea bonita y bien arreglada mejor que Josefina y sin pensarlo más Margo se dirigió al salón de belleza donde a pesar de sus recomendaciones le entretuvieron más de lo debido eran ya las once y quince minutos cuando salió ojalá pueda conseguir un taxi rápidamente me ahoga la ansiedad no sé cómo he tenido calma para guardar estos minutos ahí se ha detenido un taxi por favor llenme a las lomas de Chapultupé es una emergencia por un momento Margo se recargó en el respaldo del asiento el corazón le latía con tal fuerza que parecía que iba a salirsele del pecho qué largo es el camino qué hora llegaremos oh Dios no puedo más mi emoción me ahoga voy a ver a mi hijo no lo veo pensé que tenía tres meses que lleguemos pronto al fin ya estamos en las lomas de Chapultepec en unos cuantos segundos llegaremos oh gracias a Dios aquí señora si si aquí es muchas gracias Margo caminó hasta la reja y por un momento se quedó parada sin saber qué hacer tímidamente se asomó tratando de ver si el niño estaba en el jardín luego por su mente cruzó un pensamiento que la llenó de temor oh Dios mío cómo irá a recibirme Josefina ayer podía verle con la misma altivez era la famosa escritora Margarita del Ferrer pero ahora ahora solamente soy una expresividad una madre que viene a rogar que le permitan ver a su hijo eso soy yo oh no no debo de temerme ni temer voy a tocar a los pocos segundos una sirvienta acudió al llamado y le preguntó a Margo qué se le ofrecía dígale a la señora Monreal que la señora Margo está ya aquí ella debe esperarme por un momento la sirvienta la miró extrañada luego le franqueó la entrada y le dijo que esperara en el jardín en lo que iba a ver si la señora Monreal podía recibirla sí sí aquí esperaré muchas gracias Josefina se encontraba en su alcoba y revisaba rápidamente los belices que debía llevarse a Cuernavaca porque en unos minutos más debía partir cuando la sirvienta le anunció que la señora Margo la buscaba una mortal palidez cubrió su rostro y su primer impulso fue tomar el belice y correr hasta el garage pero no podía hacerlo porque el niño no regresaba aún del kinder la señora Margo está aquí y dice que yo la debo estar esperando no deseo verla su sola presencia me hiere pero tal vez sea mejor que la reciba que me esperen la terraza en unos momentos bajaré sí sí muchas gracias no hay cuidado aquí esperaré a que la señora Monreal pueda atender no veo a mi hijo por ningún lado quizás todavía no sea hora de que regrese del kinder oh Dios mío podré resistir este momento siento que no puedo más ¿ya hasta qué horas irá a recibirme Josefina? ¿y cómo irá a recibirme? casi estoy segura de que mi presencia no le es grata quizás hubiera sido mejor que esperase el retorno de Jorge para venir pero tampoco podía hacerlo necesito ver a mi hijo pasaron unos minutos llenos de ansiedad y desesperación para Margo Josefina deliberadamente prolongaba más de lo debido a la espera y al fin después de unos 20 minutos Margo la vio descender lentamente la escalera como siempre bien vestida elegantemente no había cambiado mucho sus ojos tenían la misma mirada glacial de antes sus labios la sonrisa deseñosa hola Margo Josefina pero sigue sentada estás en tu casa yo me sentaré aquí en este sillón te ves muy bien luces bastante guapa Josefina si Margo en que puedo servirte Margo enrojeció Josefina la estaba humillando acaso no comprendía que por lo único que estaba ahí era porque quería ver a su hijo Josefina he venido porque quiero ver a mi hijo porque necesito ver a mi hijo a tu hijo Omar sinceramente lo siento pero pero que que Josefina madres ignoradas madres ignoradas la hija no comprendía no comprendía no comprendía la no comprendía Gracias por ver el video.